Un joven motociclista perdió la vida al impactarse contra una unidad del patronato del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de Allende en la tarde del domingo 5 de mayo. Según información del comandante de bomberos, José Antonio Luna, el trágico accidente se registró alrededor de las 3 y media de la tarde, cuando una motobomba iba saliendo de la estación de bomberos para combatir un incendio en la fábrica de champiñón. Por tal motivo, los bomberos encendieron las torretas para solicitar el paso a los automovilistas y así tomar el carril exclusivo para emergencias que se encuentra en medio del camellón del Boulevard de la Conspiración. Los vehículos que circulaban por la zona se detuvieron inmediatamente para darle el paso a la unidad, pero un motociclista que viajaba a toda velocidad intentó ganarle el paso y se impactó contra la plataforma de la pipa, perdiendo la vida inmediatamente. Testigos del trágico hecho señalaron que el joven de aproximadamente 25 años de edad viajaba a toda velocidad y no llevaba puesto el casco, por lo que el gran impacto lo recibió en la cabeza, perdiendo una gran cantidad de sangre y con ello la vida. Las autoridades acordonaron la zona dando aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Dos carriles se mantuvieron cerrados para la recolección de evidencias y solo uno fue habilitado por los elementos de tránsito para reducir el embotellamiento. Por último, los agentes de la Fiscalía realizaron el peritaje correspondiente y levantaron el cuerpo que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Maneje con precaución, respete las señales de tránsito, ceda el paso a las unidades de emergencia. Si maneja una motocicleta, use el casco protector y no rebase por la derecha. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.